muy buena gente como estamos señores un día más a ver si me paso ya el celda que tengo unas ganas de pasarlo queda poquito ya para el nuevo la gente que tenga muchas ganas me engancha mucho esta canción seguimos 26 horas llevo jugando este juego, no sé lo que hay que tardar normalmente espero que el día os haya ido bien mañana hago 5 años con mi mujer casados que ilusión la verdad, quien me iba a decir que me voy a aguantar tanto tiempo es que llevamos ya 15 años muy bien, me quedo aquí no, no, no me quedo aquí es que tendré que haber algo más fácil para para ya poder cruzarte un poco ya me緊rido ni el T4 40 root variado no llegué y se marchó no va por loco es la canción como cuyo me lo pasé el otro día no 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 ahora salto aquí nave suelto no 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 el lobo negro no me seguía hostia que fuerte te conozco hace un montón de tiempo pensaba que sí que me seguía no te querés eso no no ningún no nada ha no ha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te caes. No lo entiendo, tío, esto. Yo me lo pasé a la primera. Tío, 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 tío. 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 ¡Tienes! ¡Hombre, anime! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor? ¿Cuánto tiempo se invierte? Pensaba que sí, que era llena ya no sé cuántas veces. Muy buenas, anime. Muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido el día? No hay cero pasilla. Cómeme los huevos. No hay nada que por culo todo el rato. A ver. Pues tío, me falta aquí algo y no sé qué coño es. Qué coño es que hay con eso, la llave roma. No hay nada que oír. No hay nada que hacer. O sea, que moría. Gracias. Me lo estoy dejando para dejarme la peli ya de chivo otra vez. Ya la mierda, ya la con un joder, salgo de aquí. ¡Uf! Esto flota. ¿Qué? 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 Entíralo. Mierda. Sí, seguro lo sabía. Creo... Creo que por aquí... ¿y qué me quedaba? Esto... ¡Ratas! No, aquí no sé si me dejo yo algo. Diría que no, que ya fui. Sí, pero es que ya fui. No sé de qué me sirvió o por qué no me sirvió de nada. Vale, me falta mover esto. No sé cómo voy a hacerlo. ¿Tú qué te cuentas, tío? ¿Cómo va? Hace tiempo que no te veo, eh. Vale, si me voy por aquí... ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué hay de esto? Salgo aquí... Pero ya está. Vale, aquí yo me estoy dejando algo y no sé lo que es. Y no sé lo que es. Es el principio, ¿no? Creo que sí. Sí. Yo vengo de aquí, creo. Quiero que esto que no pasé. Estoy dando una vuelta que no es. Lo va. me come, ¿eh? Aunque, ¿eh? Ya ja ja. Sí! Tengo una puta llave y ya está, creo. ¡Pueses! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Esos bichos no! ¡Madre mía! ¿Dónde vas? ¡Frepate la vida! ¡Vamos! 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 Vale, en teoría yo tendría que venir por aquí. Vengo por aquí, abro esto. Pero... aunque yo quisiera... No me da tiempo, ¿verdad? ¡Hijo puta! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay dos. ¡No! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Atontao! ¡Hijo puta! ¡Hijo! ¡Como se salva ella! ¡Hombre Raul! ¡A por ese final! ¡Ojala tío! Yo llevo allí y ya me enter... ¡Ya me metí! Un poco picarino, diría yo ¿Qué? ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Y eso? Es que no lo veo bien, tío. Tengo el chat de Lovenseg y no lo veo bien. No, hombre, no. Tío, cuando no quiere, se la cabrón. No sé lo que tengo que hacer, Raúl. ¿Alguien está? ¿Alguien está? ¿Alguien está? ¿Alguien está? No, hombre. No, tío. No llega ni para atrás, ni corriendo. Acabo de ver algo. Acabo de ver algo. Ya salgo tío. Ah. Aunque lo dudo que llegue. Vamos a probarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas que era eso, ¿en serio? Buah, vaya matándome a los tontos que me he pegado, tío. ¿Y era eso? Hostia, es que era más tonto, ya lo dicen a veces. Mira, aquí está el payaso. Todo despierta, Karapolki. Voy a hacerle insulto. Hostia, está hecho polvo el cabrón. Hostia, esta es la mata. ¡Para! ¡Ehe! Te he pinchado. ¡Pasámoslo! ¡Fuego me volto el cabrón! Otra vez... ¡Vamos! Otra vez... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Qué grande el GTA! ¡Madre pols! ¡Le faltan dos más! ¡Vámonos! 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 Me faltan más tíos estos. Me he avanzado un poco más. Me quedan como dos velas. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo malogra, puede seguirlo en solitario o corporación, o sea, cooperativo, también hay un BTW, ya sea los jugadores u otros likes, eso no sé lo que es. ¿Cómo que coño subió ahora, eh? No puedo. No puedo tirar para atrás, o sea, que solamente me deja hacer esto. ¿Cómo que coño subió ahora? No puedo. 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 Qué calor. Vale. Aquí está el otro que me falta. Reconversión. Qué rico. es que no sé cómo se copia tío lo estoy buscando y no sé no veo el enlace lo tengo que pillar porque no se convierte en lead al cabrón, ¿eh? me he engañado lo siento gente, ya de hecho estoy resfriado ya decía yo, por eso no encontraba, lo estaba buscando en mi perfil tío ¿sabes que me ha seguido hace 11 horas? lobo negro tío vale, me voy después de tanto tiempo me sigue el cabrón puta rata ahora resulta que ya... vale, ahora resulta que no puedo salir déjame darle la puta vuelta a esto, ¿no? eh, hola? soy un zurro ahora sí que viene el boss ya esto huele ya al final final, ¿eh? y lo tengo que quedarse el boss ya que el boss ya que es el boss ya que está no lo puedo ayudar ni de nada es como uno de ocho, alguien que espera en formato celda o en formato... jajaja jajaja en fomato de furo Tengo el gato ahí maullando el cabrón, porque quiere entrar. Vale, a ver, a ver qué hay. Ok, corazón, ya me he matado. Yo tengo un problema. ¿Qué es lo que me cojones más o menos? ¿Qué es lo que me gusta? Vale, hay una puerta ahí detrás. Aquí hay una especie de reloj, ¿te has fijado? Me he matado de hielo. No. 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 Tengo la llave en de tu corazón mío. Qué pesada, amigo. Tengo la llave en tu corazón. 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 No, no. ¿Qué es el punto azul? Aquí está el boss. En el nivel 4. Su puta madre. Su puta madre. Sí. Tampoco es así. Aquí están aquí. ¡Suscríbete! 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 Tanto lo que se me da la puta pata de los huevos. Tanto lo que se me da la puta pata. Tanto lo que se me da la puta pata. Tanto lo que se me da la puta pata. Tanto lo que se me da la puta pata. Tanto lo que se me da la puta pata. La Ucayaya ¿Y que Sergio, estás a punto de... de pillar... No, me dijiste que no te ibas a pillar Zelda, ¿no? Porque no te mola el mundo este Que pesas Vale, ahora supongo que será por aquí No es largo ni nada. Esto es solo Fall Guide, ¿no? Ah, pero aquí no puedo pasar, ¿no? No. No puedo pasar. ¡Pues que romperme! ¡No! 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 con su puta vida. No tenía que salir. A lo que soy yo. Vale, ahora caí. Mierda. Muy bien. Sigo sin poder meterme ahí. Tengo que por aquí. Cuando termine esto yo me voy a dormir. Ya lo sabes. Tienes que seguirte otro día. Ya. Te he dicho que yo ahora ya me voy a dormir. Prueba, lobo. Vale, tú no vuelves a entrar. No. Vale, ahora le he liado, le he liado. Vale. Vale, era... Vale, era aquí. Cuando acabe no creo que vaya a hacer los mods. No. No. Eh... No. ¿Dónde vengo de aquí? Joder, tío. Puzas, hormigas, lo que sea. ¿Qué mierda es eso? ¿Arañas? ¿Pulgas? Mierda es. Hay un montón, eh. Vamos a que lo pasaría por puta. No sé, a ver, me quedaré, nada, cinco minutos o diez. No sube. ¡Ahí! 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 Ok, ya vale, no de dame por culo, pero cómo me estáis dando tanto por culo, cabrón, eh? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿No me quedaré aquí? ¡Ahí me quedaré aquí. ¡Ahí! 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 No, 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 no. No, 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 no. It's okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no Claro, se ha convertido en espectro ahora. Casi me da el cabrón, eh. Dale, eh. Pero serás mongolo. Esa es la verdad. ¿Estás en el sangue? Este es el porcés. ¡No tienes que ir a las patras! ¿Tú me ayudas a la batalla? ¡Que me ayuden a ir ahora! ¡Quieta! ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Me voy a dormir. Nunca había estado tan contento de matar a un boss. Vale. Se han abierto dos puertas. Esa. Y... Esta. Ah, por aquí he venido yo, vale. Tengo que guardar, por si acaso. Vamos a guardar bien de corazones. Hay más jarrones. Sí, hay uno más. Bueno. No está mal. Pues nada, hoy no lo acabaremos, creo. Ya a la hora de que ir me voy a dormir. Esto huele muy mal, pero muy mal. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, gente, ahora sí me voy a dormir, he morido, guardaré aquí, esto chungo, de cojones, tío, esta parte, no, gente, hasta mañana y buenas noches, vamos a ver si hay algo la raita a alguien, seguramente que está Kenji, vamos a ver, el móvil ha apagado, voy a quedar sin el móvil, no está, ya quién se lo hago hoy, pues bueno, si os ha gustado el vídeo espero que me sigáis, me sigáis, sí que está Kenji, como que no está, tenemos a Brian, no sé, ¿Quieres ir a ver a Ian Cristinini o qué? No sé si me dejará hacerle la raita a Cristinini, ¿Quieres probarlo? No sé si me dejará hacerle la raita a Cristinini, la pasta que tiene esta mujer, no sé si me bien, ya, ya, joder, tiene dos mil tíos ahí, ¿sabe? La Kenji tiene una persona, vamos a saludarlo y nos vamos a dormir, dos personas, que están jugando a ver el Jey, yo he flipado, tío. Bueno gente, muchas gracias y buenas noches.